Una delegación de la Federación de Asociaciones de Vecinos Limear acudió esta mañana a la Casa de Chocolate para mantener una reunión con el delegado territorial de la Ciunta, Rogelio Martínez. Durante el encuentro les pusieron algunas de las demandas vecinales y la necesidad de apoyar los proyectos que la Ciunta tiene pendientes con Ourense. El transporte metropolitano es una de las cuestiones de más urgencia. El delegado Rogelio Martínez cree que la solución no será posible en meses y que será un éxito si se consigue antes de dos años. En cualquier caso están previstas nuevas reuniones para agilizar su puesta en marcha. Estamos en conversas entre as tres administracións, voy a chamar aquí a administración también, as empresas, entre os tres patas deste banco para sacar al aviante. Que é Concello de Ourense, Xunta de Galicia e as empresas que teñen transportes regulares de viaxeros nos alrededores de Ourense. E de ahí é de donde teñen que partir. Primero teñense que poñer de acordo entre esas empresas, ter clara unha proposta concreta, e después parece que por parte do Concello, que así como comentou o seu Tenente de Alcalde, hai un interés en poñer a andar canto antes, e por parte da Xunta exactamente igual.